Y yo sí que llevo a este continente americano en el corazón, tremendamente, y muy especialmente Colombia. Ellos lo saben porque esas cosas se notan, se notan mucho. En tu visita anual y en tu visita, esas cosas se notan muchísimo. Que les llevo en el corazón es una verdad, como un templo. Y bueno, todavía no he empezado y estoy deseando volver.